Decir la hora en inglés, ¿por qué nos resulta tan complejo? Que si 4 pass, 10 to... Recuerdo lo duro que fue para mí aprenderlo en la escuela, y aún sin controlarlo, la primera vez que me planto en tierras inglesas, me encuentro con que prácticamente nadie lo decía así. Entonces mi pregunta es, ¿por qué enseñar algo tan retorcido cuando en la vida real se usa tan poquito? Así que en este vídeo os voy a enseñar primero la forma que más vais a usar cuando viajéis o viváis en un país de habla inglesa, mucho más fácil, y después la forma antigua que usamos para situaciones muy puntuales. En la actualidad nos centramos en los números separados por los dos puntos, respetando su orden y sin preposiciones de ningún tipo. Por ejemplo, la hora que vemos en el móvil sería 955, sin más. Si fueran y media, diríamos 9.30, 9.45 para las 9.45, y si son las 9 decimos 9 y punto, sin o'clock ni nada raro. Aunque muchas veces decimos justo después de la hora en punto, 9 a.m, para dejar bien claro que hablamos de la hora y no de los minutos. Muchas veces cuando queremos quedar también usamos right at 9, o 9 a.m sharp para incidir en la puntualidad. Como por ejemplo, let's meet at 9 a.m sharp, o you have to arrive right at 9. En el caso de las 9 y 5 de este ejemplo, pasa algo muy curioso, y que nunca me enseñaron ni en la escuela ni en ninguna academia. Y es que en vez de decir 9.5, nombramos el cero, pero como si fuera una vocal, la vocal O, que en inglés sería 9.05. No sé si os habéis fijado en las dos letras que aparecen junto a los minutos. En la hora de ejemplo tenemos AM, que lo usamos para las horas de la mañana, y PM, para las horas de la tarde. Estas iniciales realmente no vienen del inglés, sino del latín, ante meridiem, antes del mediodía, y post meridiem, después del mediodía. Y si usan en inglés, porque ellos no usan lo que ellos llaman el horario militar. Por ejemplo, si en tu móvil son la 1 del mediodía, aparecen las 13 horas, pero en un móvil configurado en inglés, aparecería 1 p.m. Vamos ahora con la versión antigua. El porqué de que nos cueste tanto usar este formato es porque en vez de decir la hora primero, tenemos que fijarnos en los minutos, la aguja grande del reloj, y después en la hora que marca la aguja pequeña. Es decir, que si usamos el reloj digital como ejemplo, sería como si viésemos primero los minutos y luego las horas. Este es el único lío, porque en cuanto a lo demás, se parecería mucho a como decimos las horas en castellano. En la mitad derecha de la esfera contamos los minutos normal, y en la mitad izquierda contamos los minutos como si fuera una cuenta atrás. Por ejemplo, la aguja ahora marca I10 y en la mitad opuesta menos 10, en vez de I50. También en inglés tenemos dos palabras como I y menos para cada mitad del reloj, pero en inglés usamos preposiciones past en la mitad derecha y to en la mitad izquierda. Pero como también pasa en castellano, en la mitad izquierda tenemos que hacer referencia a la hora siguiente y no a la hora actual. Ya os digo que aunque esto suene demasiado complejo, lo hacemos así en nuestro idioma y no nos damos cuenta. Pero vamos a entenderlo mejor con unos ejemplos. Fijándonos en los minutos primero, diríamos 5 past 2 10 past 2 En caso de los 15 minutos, tal y como hacemos también en nuestro idioma, en inglés usamos la palabra quarter, así que quarter past 2. Vamos al otro lado de la esfera. Como os dije antes, seguimos fijándonos en los minutos, esta vez contando hacia atrás. Sería 25 to y ahora nos fijamos en la hora siguiente, por tanto, 25 to 3. También en la mitad izquierda usamos la palabra quarter para los 15 minutos que nos quedan para la siguiente hora. Quarter to 3. Resumiendo, como ya os he dicho antes, lo que realmente nos confunde de la versión antigua en inglés es que tenemos que decir primero los minutos y luego las horas. Pero no le deis más vueltas. Usad la versión moderna y dejad la versión antigua para momentos más puntuales como y cuarto, y media o menos cuarto. Y ya veréis como con el tiempo se os hace súper fácil. Y bueno, comentad si os habéis quedado con alguna duda. Igualmente, si queréis que prepare otro vídeo con cualquier otro tema donde tengáis dudas. Y como siempre, disponéis de este mismo vídeo también en inglés. El enlace está en la descripción. ¡Ceers!